Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este Hangout, a estos 30 minutos con Roberto Cerrada, en el que vamos a hablar hoy precisamente de un tema muy, muy, muy interesante, se trata de hablar de cómo vender tus servicios profesionales en Internet, algo que preocupa a la mayor parte de los profesionales, expertos y autores que andan rondando por la red, intentando buscar ese hueco, esa forma de lograr ingresos a través de Internet. Y para eso vamos a debatir ampliamente durante estos 30 minutos que dura el programa con algunos de nuestros invitados especiales de hoy, que son también profesionales como tú, profesionales como tú y como yo, que también en este caso son casos de éxito vendiendo sus servicios profesionales en Internet. Quiero presentártelos hoy, muy buenas tardes, Abel Aubone, muy buenas tardes por estar con nosotros. Muy buenas tardes Roberto y muchas gracias por invitarme y tener la posibilidad de estar aquí con vos y con mis compañeros. Y también vamos a, vamos a, va a estar con nosotros, con nosotros hubo una profesional, colega y compañera, profesional experta en marketing que también vende sus servicios a través de Internet. Esther Vega, muy buenas tardes. Hola Roberto y compañía, gracias por invitarme y bueno, encantada de estar aquí. Genial y con nosotros también estará esta tarde, bueno, esta tarde noche, otro profesional especialista y experto en ayudar a las empresas a desarrollar sus negocios de forma internacional, vaya a exportar. Con nosotros también está Abel Fernández. Abel, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches Roberto, muchas gracias por invitarme a este Hangout y encantado de estar contigo. Pues claro que sí, vamos a comenzar hoy. Yo os tengo que pedir perdón por la voz, pero hay un pequeño catarro que me está afectando en estos días y que bueno, lo superaré, seguro, en los próximos 24 o 48 horas, pero mira, tener la voz un poco cascadota, como se dice por aquí. Y bueno, vamos a hablar hoy de servicios profesionales online, de esos mitos y verdades sobre la venta de servicios profesionales online. Yo seguramente con lo que voy a decir ahora me gane algunos enemigos, pero quizás es momento de decir algunas verdades, ¿no? Y es que entre pitos y flautas y quizás, incluido yo, sea, incluido algunos de los que nos dedicamos, o porque nos dedicamos también al marketing, somos culpables de esta situación. Pero en el pasado hemos estado vendiendo, yo creo que algunas motos alrededor de los negocios en internet. De alguna forma, al principio, cuando yo inicié mi andadura en el marketing online, pues pensé, como pensábamos todos en aquella época, que el vender servicios o el vender productos, y en este caso servicios profesionales en internet, era una cosa tan sencilla como tener una web, colocarla y ya tendríamos nuestro escaparate, nuestra tienda, como si colocáramos nuestra asesoría, nuestra consultoría en un lugar físico, en una calle donde transitara mucha gente. Lo cierto y verdad es que la mayor parte de los profesionales expertos y autores que colocaron su asesoría en internet, en esa calle de internet, fue una calle donde no pasaba nadie. Y los que cogieron y lograron trasladar eso, o mejor dicho, llamar la atención para que la gente pasara por esa calle, pasaban por el escaparate y ni siquiera entraban en su asesoría. Por lo tanto, no se captaban clientes. La web no es, es una herramienta útil, es una herramienta maestra dentro de una estrategia de marketing online, pero no es la panacea ni es la herramienta clave para desarrollar negocios online para vender servicios profesionales online. Una de las claves que hemos barajado y que ahora hablaremos, debatiremos con ellos específicamente, pero una de las claves que yo he barajado a mi negocio y que ellos también han estado barajando en su negocio, es el desarrollo de una comunidad alrededor de la cual, alrededor de la cual pescar, por decirlo de alguna forma, esa pici factoría, esa pici factoría donde poder pescar esos peces hambrientos que necesitan transformar su vida, transformar su negocio y en los cuales le podemos ayudar. Pero gracias a tener esa comunidad, hemos podido desarrollar la credibilidad en ese mercado. Bueno, yo he introducido esto, que la pregunta o el debate, lo voy a centrar en el tema de ¿por qué creéis que la mayor parte de los profesionales, vosotros sois casos de éxito porque ya estáis vendiendo vuestros servicios profesionales en internet? Luego la última parte del programa, lo que vamos a hacer es, nos vamos a reservar los últimos 5 minutos para que contéis un poco vuestra historia de éxito, pero eso va a ser al final, vuestra historia de éxito vendiendo vuestros servicios profesionales en internet y cuáles han sido las claves. Pero en esta primera parte del programa, en estos 15 minutos primeros, vamos a hablar un poco, quería pulsar la opinión y preguntaros a vosotros por qué creéis que la mayoría de los profesionales, expertos y autores, no están consiguiendo esos resultados a través de internet, en vuestra experiencia propia antes de conseguir resultados y en lo que habláis con los colegas. Abel, Esther, Abel, Fernández, tomar la palabra quien queráis. Bueno, básicamente yo una de las cosas que me llama la atención es que a veces se ve el tema de tener una página web y decir, bueno, voy a subir mi página web, voy a montar mi negocio online y se espera como mirando la página web como diciendo, ya van a llegar los clientes y en realidad no es así. Es decir, se cree que una página web es como el maná del cielo, ya sea lo que sea del que te dediques, hay que aplicar una estrategia y cuando yo hago referencia con respecto a la estrategia que hay que aplicar, yo siempre hago referencia a que una página web puede ser lista o puede ser tonta. Es decir, ¿por qué? Bueno, una página web tonta es una página web en la cual te entra la gente y no sabes quiénes son los que han entrado, cuántas personas te entran, por qué te han entrado y estás dejando la llave de tu negocio en el buscador de Google o en Facebook. Sin embargo, una web lista es una web que vos creás una lista de prospectos. Ahí está la clave. Si nosotros no nos queremos dedicar en internet a hacer el negocio en internet, la clave es crear una lista y es lo que vos, Roberto, has estado enseñando y es lo que yo he aprendido de vos. Es la lista, para mí, ha sido la clave para poder montar este negocio y poder sacarle rentabilidad. Y es increíble cuando diseñas una estrategia pensando en la lista, teniendo una web lista. Claro que sí, Abel. Se me ha olvidado presentarte antes, aunque como ya has estado aquí en algunos de los programas, pero para las personas nuevas que entran hoy en el programa por primera vez, decir que Abel es un profesional especializado y centrado en todo lo que es la tecnología, tecnología, tecnología web y tecnología de contenidos. Esther, por ejemplo, ¿cómo ves tú el tema? Además, tú eres experta en marketing y por lo tanto, y estás trabajando también con profesionales, con terapeutas, con mujeres sobre todo. ¿Cómo estás viendo? ¿Por qué no están consiguiendo estos resultados? Pues, bueno, Abel ya lo decía muy bien, ¿no? Yo también las que llegan a mí y me dicen, bueno, Esther, mira, tengo la web, tengo un blog, estoy en el Facebook, estoy en las redes sociales, pero no tengo clientes. Cuando miro la web, como dice mi amigo Abel, no tienen lo que se dice, lo que nosotros llamamos la lista, algo de suscripción, un regalo gratuito, ¿no? Para que la persona se convierta en nuestro cliente. Y eso es lo que hace que tú puedas crear a través de eso, esa comunidad de personas. Yo digo, todos mis clientes salen de ahí, de esa comunidad. No salen de gente que por casualidad ha pasado en esa calle que tú dices que no pasa nadie, sino que están dentro de mi red, están dentro de mi comunidad, están recibiendo información mía, que yo les voy aportando cada semana, participan en mis eventos gratuitos de conferencias o reciben mis ebooks nuevos que voy creando y a partir de ahí, pues, un día deciden, bueno, cuando lanzo algún servicio o alguna cosa, pues, contratar los servicios. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En el hecho de conseguir clientes o no a través de tu web. Gracias. Y, a ver, Fernández, tú como experto en comercio internacional, profesional independiente, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Pues, mira, Roberto, coincido mucho con lo que están diciendo mis compañeros y, además, el otro día lo hablaba precisamente con un empresario que me hablaba de la necesidad de estar en el comercio online, de todo esto, y llegué a la conclusión de que hay muchísima gente que no llega a su objetivo porque lo que hacen es sencillamente comprar la plataforma, comprar la tecnología, pero no saben, no tienen ninguna manera, no tienen ningún conocimiento, no hay nadie que les ayude a saber el cómo sacarle partido a esta tecnología. El otro día se lo comparaba con el tema de comprar un coche. Hay mucha gente vendiendo coches, hay mucha gente vendiendo tecnología, pero hay muy poca gente que te da la llave que pone en marcha ese coche. Entonces, si no tienes la llave, no tienes ni idea de cómo arrancar el coche, cómo hacerlo llevar. Puedes tener un fantástico Ferrari metido en tu garaje y sin ser capaz de ponerlo en marcha. Así que ese es el problema fundamental que estoy viendo con todos los profesionales que intentan montar su página web, que montan sus redes sociales y, a partir de ahí, sencillamente se dedican a hacer experimentos, pero sin llave, sin camino, sin mapa y sin destino. Sí, fíjate qué bueno es lo que contas, Abel, porque yo he visto muchas webs de profesionales y se acercan a mí profesionales y dicen, mira Roberto, mírame la web y tal, porque yo ya tengo una web y tal y no sé qué, mírala, cuéntame y dime algo a ver cómo me puedes ayudar porque no estoy consiguiendo resultados. Una de las cosas que yo veo como planteamiento global que está haciendo la gente es decir, bueno, pues esto es vender mis servicios, yo lo que tengo que hacer es poner una web fantástico y además ahí poner todo el catálogo de todas las cosas que ofrezco para que alguien pueda elegir. Desde vuestra experiencia profesional y de estos meses, estos años que habéis, desde que lleváis vendiendo online, desde vuestra experiencia, el hecho de tener los servicios ahí planteados o el catálogo de servicios en vuestra web, o sea, ¿está haciendo que los clientes os compren desde ahí? ¿O qué porcentaje de clientes llegan a vuestra web y os compren con respecto al porcentaje de clientes que vendéis dentro de vuestra comunidad? Mira, a mí, me permitís hacer una pequeña ilustración, yo siempre lo comparo lo que estás comentando con conocer a una persona. Vos conoces a una persona, recién tenés un contacto con ella, ves a esa chica, decís, ah, mira qué guapa, mira qué linda que es. Te la acercás de una, sos el valiente, te acercás y le mirás en los ojos y le decís, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Avel, ¿te querés casar conmigo? La gente automáticamente va a decir, pero, ¿pero qué? No, no te conozco. Bueno, eso es lo que nos pasa muchas veces cuando en nuestra propia página web estamos ofreciendo servicios de alto coste. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a una persona que no nos conoce, que no sabe cómo somos, que no sabe si somos buenos, si somos malos, si transmitimos confianza o no. De una le estamos ofreciendo un producto de alto coste. Y ese es un error. Por esto la clave, la estrategia de crear este flow, es decir, crear este recurso de bajo coste, después ofrecerle un producto de un poquito más caro y así sucesivamente. Si nosotros hacemos escalones a la hora de guiar a nuestros clientes, es mucho más fácil. Y aparte, como es el concepto del flow, fluye. Es decir, de un producto el cliente te encarga el siguiente y el siguiente, el siguiente. Pero lógicamente sería un error porque en una relación, ¿qué empezamos? Conociéndonos, invitamos a la chica, la invitamos gratis, damos nuestro recurso gratuito, después tomamos de la mano, y recién después nos casamos. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con nuestros clientes. Ir poquito a poquito. Genial. Antes de seguir, Abel, Esther, antes de pulsar vuestra opinión, sí me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, que justo, si lo estás viendo desde Hangout, tienes aquí justo un iconito que pone QIS, question and answer. Entonces, pulsa ahí si quieres hacer alguna pregunta, te va a salir una pantalla y en esa pantalla escribes tu pregunta y desde aquí la vamos respondiendo y así puedes participar en el debate si tú quieres. Bueno, una pregunta o un comentario, aquello que quieras comentar, y lo vamos leyendo y lo vamos compartiendo también con el resto de personas. Esther, desde tu experiencia vendiendo servicios online, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha gente que te compra desde... No, o sea, a mí nunca me ha comprado nadie a través de la información que yo había podido poner de mis servicios y cada vez es menos. O sea, es que esa pestaña, si tú la miras en el Google Analytics, es la que menos la mira la gente. Mira más quién eres, los testimonios, te miran en esas páginas donde están viendo, bueno, quién es esa persona, qué está ofreciendo, me puede ayudar y cómo ha ayudado a otros, ¿no? Ajá. Y me hace gracia lo que decía antes Abel, ¿no? Porque estoy con él, totalmente de acuerdo. Bueno, y hoy, hace unos días, tengo una clienta que es una terapeuta y precisamente Abel le está haciendo la web y me decía, mira, he encontrado esta web que quiero que sea algo parecido. Yo entro en la página y lo primero que veo es un, como lo de información, o sea, pestañas por todos lados, hablando de este curso, del otro, de mis servicios, un vídeo por aquí. Y digo, pero por Dios, digo, ¿qué te ha gustado de esta web? Digo, aquí lo único que voy a hacer es cortar, cerrar, porque me pone nerviosa tanta información. Digo, cuanto menos le ofrezcas, no necesita la persona ver ahí multitud de cosas porque no se va a centrar y lo único que va a hacer va a ser irse. Entonces, ofrécele una sola cosa, una sola solución a un problema concreto que sea con un recurso gratuito y ese es nuestro objetivo de la web. Y simplemente que la gente se acerque a ti, rellene ese formulario y ya lo tienes dentro y a partir de ahí ofrécele lo que tú quieras. Pero primero, hagamos las cosas bien y no hace falta rellenar y llenar y completar y todos los cursos que tengo y todo y todo. No hace falta. De hecho, quizás, también en mi experiencia, quizás es un poco mejor tenerlo escondido y no, y que sea una sorpresa. Y decir, cuando nosotros detectamos, entramos en contacto con un cliente y detectamos que necesita algo, entonces decirle, mira, tengo una solución para ti. Que no tener todo eso ahí, que al final es un batiburrillo y dice, bueno, yo no sé a qué atenerme y demás. Esto no es un supermercado, ¿no? La venta de servicios online no es la tienda de la compra donde tú pasas al supermercado y vas metiendo servicios en el carro. De hecho, cuando contratas directamente offline, tú no vas por la calle donde están todos los asesores fiscales, donde están los coach, donde están los abogados, los terapeutas, los sociólogos, los psicólogos, los arquitectos y tú vas con el carro a la compra y dices, venga, a ver, le compro este servicio de asesoramiento a este, a este, no lo vas metiendo. O sea, que es una relación uno a uno. En la cesta de la compra tampoco funciona. Y digo, tampoco funciona aquí en la venta de servicios. Abel, tú tienes más experiencia offline que online, pero de alguna forma también sirve la estrategia. O sea, de alguna forma los clientes te compran porque saben que hay todo un montón de servicios o la forma de aproximarte es un poco más lo que decía Abel o Esther. Bueno, realmente yo he tenido que reinventarme, ¿no? Porque venía del mundo de un marketing muy tradicional y tuve que reinventar. Pero hay temas que son muy comunes hoy en día, sobre todo en compras que son un poco más reflexivas. Y es la importancia de tener una propuesta única de venta. El otro día hablaba con un cliente que está en el sector de ingeniería que está intentando hacer su página web. Y discutíamos, intenté llevarle al punto de que él quería poner de todo. Quería ser especialista de ingenieros de petróleo, de electricidad, arreglaban ascensores, montaban carreteras e incluso, pues, construían viviendas. Esto era imposible. Realmente era imposible. Y yo le ponía el símil de alguien que se pone enfermo y va a un médico que le dice que es capaz de tratar de un pie, un juanete, un dolor intestinal, un dolor de cabeza y un cáncer. Tú saldrías corriendo de ese médico. No podrías confiar en él. Es que yo no le compraría absolutamente nada. La pregunta era, ¿serías capaz, pondría tu salud, lo más importante de tu vida, que en este caso es tu negocio, lo pondrías en manos de un señor que te hace todo? Eso es una feria de negocios. Gracias a las nuevas estrategias que, entre otras cosas, he aprendido de ti, la importancia de centrar absolutamente tu servicio te permite que los clientes te vayan comprando en una estrategia muy determinada a un producto muy determinado. Entonces, en ese caso, el mundo del marketing online lo que te permite es ser mucho más preciso y tener una manera y una relación mucho más directa con tu cliente objetivo, el que de verdad te va a escuchar. Genial, fantástico. Hay una pregunta que nos hace, déjame ponerme las gafas para verlo bien, Carlos Fernández, imagino que es desde Brasil, nos la hace, aunque la hace en castellano. Dice, ¿se puede hacer esta estrategia de venta de servicios? ¿Se puede utilizar para la venta de cualquier servicio online o de cualquier producto online? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que se puede vender a través de internet con esta estrategia de generación de comunidad cualquier tipo de servicio en internet o solo está restringido a los que hacemos marketing o a los que hacemos webs o a los que hacemos temas tecnológicos? ¿Cómo lo veis? Yo a nivel formación, yo tengo alumnos que están dando formación online, uno de ellos es fisioterapeuta, otro habla de hablar en público, tengo gente que habla de sexo, es decir, hay de todo, es decir, de todo, gente que se dedica a enseñar a escribir, el tema no es lo que vos estás haciendo, es decir, sea cual sea el producto que vos ofrezca, seguro que si lo haces de una forma estratégica podés ofrecerlo por internet, podés utilizarlo por internet. Y sobre todo con la gran ventaja que tenemos, 400 millones de personas que hablan nuestro idioma, es increíble las puertas que se te abren con internet, pero hay que saber cómo hacerlo. Sí, yo tengo hasta clientes que son terapeutas y hacen consultoría online, o sea, un terapeuta que muchas veces dicen, no es que su excusa a veces es que es mejor hacerlo presencial, pero hay muchos que se han dado cuenta que pueden estar ayudando a una persona a través del Skype o simplemente deberse por el ordenador, porque la conversación, o sea que cualquier tema de servicio que sea ayudar a las personas a solucionar un problema, se puede ofrecer a través de una estrategia, eso sí, la estrategia siempre es importante en este caso, tener un modelo probado, que funciona y que realmente es lo que te va a ayudar a que consigan los resultados. Gerial, en tu experiencia. Sí, a mí me gustaría decir que el internet no es ni más ni menos que una herramienta. Y lo importante, coincido con mis dos compañeros, que lo importante es la estrategia, el cómo entregar un producto o servicio. Siempre hay una manera especial en la que tú puedes entregar un servicio especial. Hasta una mercancía se puede entregar y se puede vender en internet, no simplemente pensando que el producto es lo importante, sino que internet sea una plataforma para llegar a tus clientes, ganar confianza, generar con él un vínculo, crear una comunidad y después la logística es un tema que después viene secundario. Y hoy en día, gracias a Dios, el mundo es muy pequeño y se puede entregar un traje de disfraz de comprado en Nueva York, dos días después llegar a una ciudad española. En realidad, yo creo que internet, si no lo vemos como el centro de las cosas, sino como un elemento que nos permite llegar a los demás, facilita enormemente la vida del profesional y que vende a través de este medio. Claro que sí. Además, ya nos quedan exactamente 7 minutos de programa y sí me gustaría que compartierais con la audiencia vuestra experiencia en la venta de servicio. Concretamente, sí tengo que contar a la audiencia, a todas las personas que están hoy con nosotros, que tanto Abel Abone, como Esther, como Abel Fernández son lo que llamamos graduados YAG. Graduados YAG, que es un programa que se titula Juega a Ganar, donde formamos y entrenamos a profesionales como ellos a desarrollar su negocio de asesoría, consultoría, marketing, desde internet. Como decimos en YAG, déjanos ayudarte a convertirte en un profesional de clase mundial. Ellos están utilizando ahora mismo las estrategias y técnicas aprendidas y desarrolladas en este programa Juega a Ganar para vender sus servicios profesionales de forma internacional en todo el mundo y desde cualquier lugar porque están vendiendo sus servicios profesionales online. Esto tiene la ventaja de que uno puede asesorar, hacer consultoría, hacer mentoring o hacer coaching desde cualquier parte del mundo. Yo, si me dejáis empezar, bueno, quizás mejor empezar vosotros por contar vuestra experiencia en la venta de servicios de mentoring o de consultoría online, que sirva un poco de inspiración también para el resto de profesionales que nos están viendo y los que nos pueden ver en este Hangout grabado, luego más tarde, para que sirva de inspiración para ellos, para decirles, mira, si nosotros lo hemos hecho, tú también lo puedes hacer. Abel, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, muy breve en dos minutos. Yo tengo varias experiencias, pero la primera que me viene a la mente es una que se ha pasado, no sé si esta semana, principio de semana o la semana pasada. Es una persona que no la conocía yo, es decir, que me había estado escribiendo por correo, pero que ella ha visto mis conferencias, ha visto mis recursos gratuitos, ha visto todo. El resultado, luego de tener una sesión con ella, le logré vender un programa de mentoring de 3.000 euros. Y eso, si no hubiera sido por jugar a ganar, no lo hubiera logrado, porque me dio la posibilidad de, además de construir este flow en la cual tengo este producto de alto coste, sino también el saber cómo ofrecerlo, el saber cómo darle valor, el saber cómo llegar a la persona. Y es más, te digo sinceramente, nunca me había planteado de que podría ofrecer un servicio de mentoring por este valor y que alguien me lo hubiera podido comprar. Entonces, para mí fue un descubrimiento y la verdad que estoy súper contento, porque me permite hacer las cosas de una forma muy estratégica y ya casi lo hago sin pensar, porque ya sabemos que viene un cliente y ya sé cuál es el siguiente producto que voy a ofrecerle y a veces directamente la gente me compra el último producto. Así que en ese sentido estoy súper contento. Genial. Vender servicios de mentoring de 3.000 euros o más es una cosa que es posible y que, bueno, que Abel lo ha demostrado, algunas experiencias nos van a contar más, pero es importante. Y además luego Abel, esos servicios los prestas a través de internet, con lo cual no tienes que moverte desde casa a una webcam con una sala de conferencias, digamos, profesional y tal, que lo puedes hacer. Con que solo sé que a ti que nos estás escuchando ahora solamente conseguir dos clientes, dos clientes al mes de un programa de 3.000 euros, bueno, venga, de 2.997 euros, estaría facturando cerca los 6.000 euros, menos 2 euros, o sea, 5.998, no, no, 5.993 euros al mes, que bueno, yo creo que son unos buenos honorarios, porque además por 3, 4 sesiones de mentoring de una hora o de dos o de hora y media al mes, que no está mal. Esther, en tu caso, que tú también tienes muchos casos de éxito, tienes muchas clientes y clientos, muchas clientes y muchos clientos a través de internet que compran tus servicios de mentoring. Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, yo cuando, ya venía teniendo clientes, ¿no?, pero realmente cuando salí del juego a ganar, pues me di cuenta de que hacía falta obtener un modelo, o sea, ese modelo que aprendí, que era un modelo probado, porque estaba funcionando, estaba dando resultados, y luego que ese modelo te decía cómo tenías que ofrecer tus servicios, ¿no?, enfocándote a un público concreto, con un problema concreto, y dándole la solución a ese problema concreto. Y eso es lo que he ido diseñando también, mi propio modelo, para luego poder ofrecer a esos clientes que llegan, pues esa solución a través de mi propio programa, o un modelo, y gracias a eso, que, claro, primero a veces encontrar el modelo pues tampoco, pero ahora que ya lo he encontrado, y que me he puesto, bueno, las pilas para eso, yo estoy ofreciendo el mentoring en grupo, y en estos últimos tres meses, que he estado haciendo las cuentas, para saber mejor los resultados, pues he conseguido 7.700 euros en ventas, en mentoring grupal. Genial, fantástico, no está mal, 7.700 euros vendiendo mentoring grupal, o sea, ni siquiera uno a uno, sino que encima los unes a todos en grupo, o sea, que decir que multiplicas el tiempo que tú estás dedicando, el tiempo que estás sentado, y que lo multiplicas por 7, porque, o lo multiplicas por 7 la eficacia de ese tiempo, ¿no?, con lo cual, genial, yo creo que con esto se puede vivir bien, ¿no?, con 7.700 euros al mes, pues se puede empezar a vivir bien, yo creo que está muy bien. Gracias, Esther. Y Abel Fernández, cuéntanos tu experiencia, porque además tú esto, tú esto lo has hecho incluso sin tener todavía tu sitio web, ni nada web, como les digo, y sin embargo estás captando clientes online. Pues, realmente, el primer cliente que cogí no tenía ni página web, y fue todo fruto del taller Jack, que yo lo hice en julio del año pasado, el taller Jack a mí me proporcionó, fue una revelación, un cambio en mi vida profesional, realmente que llegué al taller con muchísimas ideas, qué iba a hacer en mi modelo de negocio, de lo que quería hacer, bueno, pues en el taller aprendí el qué iba a hacer, cómo iba a hacerlo, y además lo hice en el propio taller. Aprendí a diseñar un modelo de negocio online, que era nuevo para mí, lo creé allí, inclusive lo validé, porque estuvimos con la propia dinámica que se da en el taller, te permite validarlo, y establecer a partir de ahí una estrategia de marketing de alto valor, que me dio, pues, todas estas posibilidades de amplificar y de lanzar mi negocio al mundo, ¿no? De hecho, además, aprendí una táctica que tú nos enseñaste, para en menos de 30 días poner en valor y generar dinero con ello. Y yo, sencillamente, siguiendo paso a paso, la táctica que tú nos diste, fui capaz de vender un producto de un altísimo valor, de 4.497 euros, que hubiera sido incapaz de hacerlo muchísimo tiempo antes en el mundo offline, y que vi los frutos de manera inmediata. No pasó ni un mes. Además, recuerdo que, Abel, cuando estabas aquello y me comentaste que lo habías hecho, una de las cosas que me decías, recuerda, dice, la verdad es que cuando estaba ahí hablando con él no sabía si ofrecerle eso, no sabía si pedirle ese dinero por eso porque no me veía con fuerza, se lo pedí, funcionó, ¿no? Sí, una de las cosas, Roberto, más importantes del juego a ganar es que no es un curso, no es un programa ni un taller de marketing, sencillamente. La verdad es que te aporta un componente de ayudarte a vencer esos miedos que todos los días nos van frenando, eso no soy capaz, eso no puedo, y esas creencias muchas veces limitantes que nos impiden llegar a nuestro máximo nivel. Eso lo conseguí en el YAC. Sí, totalmente, porque una de las claves que nos dimos cuenta y por lo tanto trabajamos en este taller YAC, en Juega a Ganar, es precisamente eso. Uno de los grandes hándicaps y desafíos que tenemos los profesionales a la hora de vender nuestros servicios son nuestras creencias limitantes alrededor de la venta, alrededor del dinero. No ponemos en valor, aunque, digamos, entre dientes decimos, no, no, es que mi servicio vale mucho, no es mi servicio, no es mi servicio, vale mucho y en esto, cuando hablamos con los amigos y tal, defendemos esa postura, pero cuando nos sentamos delante de un cliente, nos tiemblan las canillas, nos tiemblan las piernas cuando le tenemos que pedir el dinero que vale ese servicio. ¿Y por qué vale ese dinero? Pues porque el resultado que va a obtener ese cliente con el servicio que se va a prestar y, por supuesto, con su esfuerzo, multiplica por 10 el dinero que va a pagar, que esto siempre es una inversión rentable. Una de las cosas que trabajamos en Jazz, como ha dicho Abel Fernández, es el ayudarte a sentir que tu producto, que tu servicio que has diseñado dentro del taller tiene el valor suficiente como para lograr que los clientes entiendan que comprando tu producto y tu servicio, que es de alto valor, que incluso, y a mí me han pasado, algunos clientes que me han dicho, Roberto, vamos para adelante, no sé cómo voy a pagar esto, porque ahora mismo, si te soy sincero, no tengo ingresos para poder pagar esto, pero no importa, vamos para adelante. ¿Y por qué han dicho esto? Por la confianza que uno proyecta en ellos a la hora de saber y ser consciente del potencial que tú has visto en esas personas y con tu método, lo que tú vas a poder ayudarles que lo pueden lograr. Y entonces, cuanta mayor confianza tienes en ti mismo, mayores posibilidades de venta. Y luego, al final, esos clientes lo han pagado, lo han pagado bien, porque siempre que tú haces las cosas bien y trabajas correctamente, que esto ya sabemos que lo haces, la gente consigue resultados. Entonces, esta es la idea, esta es la idea. Una de las cosas que trabajamos en Jack es que tú generes y desarrolles las habilidades y sobre todo las creencias para poder hacer esto, para poder confiar en lo que tú tienes y para poder confiar no solamente en lo que tú tienes, porque muchas veces dices, no, es que yo confío en lo que tengo, pero quien no confío es en el cliente. No, aquí vas a trabajar para no solamente confiar en ti mismo, sino que también tienes que confiar en el cliente. Tienes que confiar que el cliente, gracias a ti, va a poder hacer eso. Para eso, y no depende, el cliente no va a tener confianza, porque en la mayor parte de los casos, el cliente no se cree que lo pueda conseguir, porque si se lo creyera, ya lo estaría consiguiendo. Y parte de tu labor de mentoring, en este caso, una de las cosas que enseñamos en Jack es precisamente eso, ayudar a tu cliente a desarrollar la creencia de que puede lograr con tu ayuda y tu asesoramiento. Y cuando esto lo desarrollas y lo proyectas, los ratios de conversión son altísimos. Ya has visto aquí algunos ejemplos de profesionales y de personas que han pasado por este programa y que han conseguido resultados. Yo te puedo hablar de mis propios resultados y mis programas de mentoring, programas de mentoring uno a uno, el precio de un programa de mentoring uno a uno, el más básico, básico, ahora mismo en la mejor oferta, está en 4.997 euros, 3 meses, 6 sesiones de asesoramiento. Pero, ¿por qué los clientes pagan esto? Porque evidentemente obtienen 10 veces el dinero que han invertido. Y además confían en ellos, porque yo confío en ellos. Primero confío en mí mismo y después confío en ellos. Esta es una de las claves del taller, ayudarte a generar esa confianza. Pero esta confianza no serviría de nada si detrás no tienes un método paso a paso, no tienes un método probado que te permite ayudar a ese cliente a llevarlo de un sitio a otro en lo que tú haces. Yo no te puedo enseñar cómo ayudar a tu cliente con lo que tú haces, porque a no ser que sea en marketing, que se disciplina en lo que se hace, el resto, con tu metodología, yo no puedo ayudarte. Lo que sí te puedo ayudar es darte el método para facilitar que tu cliente entienda tu mensaje, que entienda tu mensaje, que comprenda tu mensaje, que sienta que tú puedes ayudarle. Y además la metodología para ir llevándole poco a poco con lo que tú sabes. Y esto es una de las cosas que vamos a ver, vamos a trabajar en ya. Yo decirte que tenemos una, antes de despedir a nuestros invitados, que tenemos una especial oportunidad en este momento, porque esto es un programa que solamente se hace dos veces al año, ya no lo haremos hasta 2015, aproximadamente a mediados de año, no volverá a hacer este programa. Y tú tienes una oportunidad ahora de poder en este mes de diciembre acceder a este programa. Son tres días nada más, en solo tres días ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer, en solo tres días puedes diseñar tu negocio, puedes entrenar con el modelo paso a paso. Un modelo paso a paso significa que tienes las plantillas, llenar los blancos, para que tú con ese formato, con esa plantilla, lo abastes a tu servicio, cambies el blanco por tu nombre, cambies el blanco por tu servicio, utilices todo el sistema para implementar eso y para diseñar tu negocio. Evidentemente en tres días lo diseñas solamente, no lo puedes implementar, pero porque no va a tiempo, en tres días implementarlo todo, pero sí lo diseñas, diseñas el servicio, lo practicas, practicas el servicio y validas, como te decía Abel Fernández, ese servicio en solo tres días para que tú termines el tercer día con todo diseñado y en los próximos 30, 60 o 90 días puedas implementar todo ese servicio y desarrollar tu negocio online. Pero esto no, tú no tienes que esperar 90 días a conseguir ingresos, porque tal como te decía Abel Fernández o Esther o Abelogone, del taller sales con un plan de 30 días, un plan de 30 días que con solamente una herramienta online que tengas, el correo electrónico, solamente con una herramienta, el correo electrónico, tú puedes lograr en el primer mes, en los primeros 30 días, entre uno y tres clientes para tu producto de alto rendimiento, productos de 2.000, 3.000 y 5 hasta 4.497 euros que te permitan generar entre uno y tres clientes. Si repites ese proceso, ese proceso durante los dos siguientes meses, tú incluso vas financiando la implantación de todo esto, de toda la tecnología y demás, lo vas financiando con ese programa, porque en el ya sales con esos tres, en esos tres días sales con el negocio diseñado, todo practicado y validado. Por lo tanto, te animo, no hay muchas plazas, porque esto es un taller reducido, es un taller de pocas personas para poder trabajar personalmente con cada uno de vosotros. Solamente hay cuatro, nos quedan cuatro plazas para el mes de diciembre, serán 12, 13 y 14 de diciembre, en este 12, 13 y 14 de diciembre, y te invito a que vayas ahora, tienes la dirección ahí, www.dominamarketing.com barra YAG, ahí tienes un vídeo, púlsalo, mira los detalles, y reserva para que sea una de estas cuatro plazas la tuya, puedas estar en este programa, y así antes del año que viene, antes de que finalice el mes de enero, tú hayas podido ya conseguir, como lo hizo Abel Fernández, como lo hizo Esther, como lo hizo Abel Aguone, tus primeros uno a tres clientes de productos, o sea, de servicios, de mentoring, coaching, asesoría, consultoría, de alto rendimiento. El taller se paga solo, el taller, o sea, lo que tú vas a invertir en el taller, lo recuperas en un mes, a poco que pongas los pasos adelante. Bueno, pues nada más, solamente agradecer a Abel Aguone, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros, y por contar también tu testimonio sobre los resultados que has estado obteniendo. Gracias a vos, Roberto, por invitarme, y también gracias por darme todas estas herramientas, que la verdad que han habido un cambio a nivel personal, a nivel profesional, al descubrir estas herramientas que nos diste en el taller ya. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Abel. Esther, muchísimas gracias también a ti por haber compartido estos minutos. Gracias a ti, Roberto, por invitarme, y yo recomiendo efusivamente que las personas que tengan ganas de empezar a vender sus servicios en Internet, pues que no se pierdan el programa de Jack, porque van a ofrecerle la posibilidad de empezar a poner su negocio online en marcha. Y muchas gracias, Esther, muchísimas gracias, Abel Fernández, por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad, y sobre todo quería aprovechar para recordar a todo aquello que nos estén oyendo que pasen a la acción ya, que no dejen tiempo, que no piensen que lo van a hacer más tarde, son excusas. Los problemas hay que atacarlos desde el primer momento, y con este programa tienen una oportunidad para hacerlo, pues realmente dentro de dos semanas, creo que es. O sea que no se dejen de excusas, se den este regalo para empezar el año con todas las herramientas para lanzar su profesión al universo. El mejor regalo de Navidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Como dice Abel Fernández, no te lo pienses, hazlo ya. Hazlo ya. Bueno, solamente tienes que ir a www.dominamarketing.com barra ya, te vas a juntar con un pequeño grupo de profesionales que también como tú quieren desarrollar sus negocios profesionales online, allí voy a estar yo, vamos a aprender, pero no solamente voy a estar yo, va a estar más gente, para tratar de ayudarte, para ayudarte a que diseñes todo ese modelo, que lo plantees, lo diseñes, lo entrenes y lo valides, para que en solamente 30 días puedas estar consiguiendo tus primeros uno a tres clientes de mentoring, solo en los 30 primeros días. ¿Qué tal si pudieras conseguir clientes de 2.000, 3.000, de 5.000 euros, digamos, por programa, y pudieras estar consiguiendo entre 3 y 5 clientes cada mes? Multiplica, solo haz las cuentas, el programa se paga solo. Es una inversión, una de las mejores inversiones que puedes hacer este año. Una oportunidad, 4 plazas para este mes de diciembre, 12, 13 y 14 de diciembre en Madrid. Ok, y si no estás preparado o no puedes venir ahora, apúntate también o escríbenos para la próxima edición en las próximas fechas. Ok, pues muchísimas gracias a los tres, Abel, Esther, Abel, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. También gracias a ti por habernos estado escuchando, que nos estás escuchando, y por compartir también estos minutos. Espero que las ideas que aquí te hemos presentado te hayan servido de inspiración. Y, bueno, pues te regales, como decía Esther, regálate para estas Navidades, regálate ser un próximo profesional ya, un próximo graduado ya, y empezar a transformar los ingresos de tu negocio. De acuerdo, pues nada más contigo, Roberto Cerrada, en 30 Minutos con Roberto Cerrada, como cada miércoles. El próximo miércoles tendremos más temas interesantes que charlar aquí. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.